Con lo anunciado, porque en un contacto con la radio Causa Chuncoca de Cochabamba, el expresidente Evo Morales aseveró que ha sido víctima de muchos golpes de Estado que han intentado derrocarlo. Entre ellos, los hechos de 2008 y también la marcha del Tivnis. En el mismo audio, el expresidente dijo que si volvería al país, estaría en Bolivia, haría organizar milicias armadas del pueblo. Y estas declaraciones han tenido las repercusiones entre los líderes políticos ¿Qué fue lo que dijo Carlos Mesa en su Twitter y al respecto? Lo tiene en su pantalla. Primero quiso cercar las ciudades y ahora sugiere armar grupos irregulares y violentos para enfrentar a los bolivianos y las Fuerzas Armadas. Estas amenazas recurrentes muestran las verdaderas intenciones de Evo Morales. Vamos ahora con el tuit de Oscar Ortiz, senador del Estado. Las declaraciones de Evo Morales ratifican su amenaza permanente por la democracia y la libertad de los bolivianos. Quiere volver para organizar milicias y no salir nunca más del gobierno. Con Evo o sin Evo de candidato, la amenaza del más es la misma. Vamos a continuación el tercer tuit en repercusiones de estas aseveraciones. Tuto Quiroga, cocalero del Chapar, Evo Espueblo, siempre defendió su cocaína con violencia, torturando y asesinando erradicadores. Llamó en noviembre a estrangular y quemar Bolivia. Ahora el prófugo cobarde anuncia ataque miliciano. Alfredes protege criminal que acabará en Habana o en La Cana, dice Tuto Quiroga. Hemos visto los twitters de Tuto Quiroga, también de Oscar Ortiz y de Carlos Mesa.